Hola queridos Loneliers, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Anzai CDMX. Los saluda nuevamente su amigo Wolf Anzai, y en esta ocasión, es momento de continuar con la serie de la peor a la mejor estación, visitando nuevamente el sistema de transporte metro de la CDMX. Así que acompáñenme porque esto es, de la peor a la mejor estación de la línea 5 del metro. Antes de comenzar con este video, te invito rápidamente a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas próximos videos, podcast, en vivos, shorts, dinámicas especiales en nuestra comunidad, y muchas cosas más sobre la Ciudad de México, es totalmente gratis. Ahora si, pasamos con el video de hoy. Aviso. El siguiente listado es un top personal, por lo que no se considera una verdad absoluta. Aunque queremos invitarlos a compartir sus opiniones e ideas en los comentarios. Ahora si, comencemos. Pantiglán. La estación Pantiglán es la peor de la línea 5 debido a su pobre mantenimiento y limpieza. La estación luce descuidada y hay áreas que necesitan reparación. Además, la seguridad es un tema de preocupación, especialmente en horas de la noche. La estación Pantiglán también es conocida por su diseño confuso y laberíntico, lo que puede hacer que los usuarios se pierdan o tarden en encontrar su camino. La estación necesita una renovación urgente para mejorar la experiencia de los usuarios. Terminal Aérea. La estación terminal aérea es una estación promedio. No hay nada que la haga destacar, pero tampoco hay nada que la haga destacar negativamente. La estación es funcional, pero no es la más atractiva. La estación terminal aérea también es conocida por su ubicación en una zona industrial, lo que puede hacer que la estación sea menos accesible para algunos usuarios. Sin embargo, la estación es conveniente para aquellos que trabajan en la zona. Valle Gómez. La estación Valle Gómez es una estación que necesita mejorar en cuanto a limpieza y mantenimiento. La estación es oscura y hay áreas que parecen abandonadas. Sin embargo, es una estación conveniente para aquellos que viven en la zona. La estación Valle Gómez también es conocida por su poca iluminación y ventilación, lo que puede hacer que los usuarios se sientan incómodos. La estación necesita mejorar en cuanto a estos aspectos para ofrecer una mejor experiencia a los usuarios. Misterios. La estación Misterios es una estación moderna y luce bien. La estación es amplia y tiene buenos accesos. Sin embargo, la estación puede ser un poco confusa para los nuevos usuarios. La estación Misterios también es conocida por su ubicación en una zona comercial, lo que puede hacer que la estación sea más concurrida en horas pico. Sin embargo, la estación es conveniente para aquellos que necesitan acceder a otros servicios. Politécnico. La estación Politécnico es una estación importante en la línea 5. La estación es amplia y tiene buenos accesos. La estación es conveniente para aquellos que necesitan transferirse a otras líneas de metro. La estación Politécnico también es conocida por su ubicación en una zona universitaria, lo que puede hacer que la estación sea más concurrida en horas pico. Sin embargo, la estación es conveniente para aquellos que necesitan acceder a otros servicios. Autobuses del Norte. La estación Autobuses del Norte es una estación conveniente para aquellos que viven en la zona. La estación es amplia y tiene buenos accesos. Sin embargo, la estación puede ser un poco oscura en algunas áreas. La estación Autobuses del Norte también es conocida por su ubicación en una zona residencial, lo que puede hacer que la estación sea más tranquila en comparación con otras estaciones. Sin embargo, la estación es conveniente para aquellos que necesitan acceder a otros servicios. Hangares. La estación Hangares es una estación moderna y luce bien. La estación es amplia y tiene buenos accesos. La estación es conveniente para aquellos que viven en la zona y necesitan acceder a otros servicios. La estación Hangares también es conocida por su ubicación en una zona industrial, lo que puede hacer que la estación sea menos accesible para algunos usuarios. Sin embargo, la estación es conveniente para aquellos que trabajan en la zona. Eduardo Molina. La estación Eduardo Molina es una estación conveniente para aquellos que viven en la zona. La estación es amplia y tiene buenos accesos. Sin embargo, la estación puede ser un poco oscura en algunas áreas. La estación Eduardo Molina también es conocida por su ubicación en una zona residencial, lo que puede hacer que la estación sea más tranquila en comparación con otras estaciones. Sin embargo, la estación es conveniente para aquellos que necesitan acceder a otros servicios. La Raza. La estación La Raza es una estación pasable de la línea 5. La estación es amplia y tiene buenos accesos, pero carece de mantenimiento y limpieza en algunas áreas. La estación La Raza también es conocida por su ubicación en una zona comercial, lo que puede hacer que la estación sea más concurrida en horas pico. Sin embargo, la estación es conveniente para aquellos que necesitan acceder a otros servicios. Oceanía. La estación Oceanía es una estación que necesita mejorar en cuanto a limpieza y mantenimiento. La estación es oscura y hay áreas que parecen abandonadas. Sin embargo, es una estación conveniente para aquellos que viven en la zona. La estación Oceanía también es conocida por su poca iluminación y ventilación, lo que puede hacer que los usuarios se sientan incómodos. La estación necesita mejorar en cuanto a estos aspectos para ofrecer una mejor experiencia a los usuarios. Consulado. La estación Consulado es una estación moderna y luce bien. La estación es amplia y tiene buenos accesos. Sin embargo, la estación puede ser un poco confusa para los nuevos usuarios. La estación Consulado también es conocida por su ubicación en una zona comercial, lo que puede hacer que la estación sea más concurrida en horas pico. Sin embargo, la estación es conveniente para aquellos que necesitan acceder a otros servicios. Aragón. La estación Aragón es una estación importante en la línea 5. La estación es amplia y tiene buenos accesos. La estación es conveniente para aquellos que necesitan transferirse a otras líneas de metro. La estación Aragón también es conocida por su ubicación en una zona universitaria, lo que puede hacer que la estación sea más concurrida en horas pico. Sin embargo, la estación es conveniente para aquellos que necesitan acceder a otros servicios. Instituto del Petróleo. La estación Instituto del Petróleo es la mejor estación de la línea 5. La estación es moderna y luce bien. La estación es amplia y tiene buenos accesos. La estación es conveniente para aquellos que necesitan acceder a otros servicios. La estación Instituto del Petróleo también es conocida por su ubicación en una zona universitaria, lo que puede hacer que la estación sea más concurrida en horas pico. Sin embargo, la estación es conveniente para aquellos que necesitan acceder a otros servicios. Y bueno, eso ha sido todo en el video de esta ocasión. Si les gustó, los invito a que dejen su like y se suscriban para conocer más de la Ciudad de México, la República en general y el resto del mundo. Yo soy Wolf Anzai y continúa en Anzai CDMX. ¡Gracias! ¡Gracias!